...oficial fue la vía por la cual la Federación Peruana de Fútbol expresó su sentir tras enterarse de la sanción que nos dejó sin Paolo en Rusia. En el documento lamentan la ampliación impuesta a nuestro jugador Paolo Guerrero, quien siempre nos ha demostrado una conducta ejemplar. Además consideraron necesario aclarar que conforme con la normativa FIFA, la Federación no participa en los procesos disciplinarios seguidos contra los jugadores por la supuesta violación del reglamento antiropaje. Algo que antes habían informado y que refrescan hoy, que se habla del poco apoyo que podría haber recibido nuestro capitán desde Vigena. La FIRA es muy distinta en cuanto a eso, de no involucrar a la Federación de Segunda Defensa que le corresponde a cada persona. Por la Federación no podemos actuar en defensa de él directamente. Esto es algo que presentan los abogados de Paolo. La Federación está totalmente aparte de esto porque no puede intervenir. Eso es algo que tenemos que entender. Algo que quedaba claro después de la respuesta de Edwin Oviedo, cuando los abogados de Guerrero afirmaban que la contaminación de Paolo había sucedido en la concentración nacional. Hasta que no tengamos nada concreto, yo no puedo hablar de una especulación porque es absolutamente una especulación mientras no haya un hecho congredo. El comunicado termina aceptando que nos hará falta en Rusia, pero que están convencidos que el equipo formado dejará en alto el nombre del Perú. Algo que lógicamente más allá de las adversidades deseamos absolutamente todos.